El programa de gobierno de LAPRA, el de los años 30, decía que de llegar al poder, iban a estatizar la banca. El asunto es que Alan, que es su plan, no dijo nada de los bancos. Terminó, levantó la mano de Deniso Romero, en esa época, dueño de los africanos de Perú, porque estaban los vices, los picazos, los banqueros no son precisamente sosios. Le dijo, doctor García, usted no ha mencionado para nada la banca, a pesar de que en el plan original de LAPRA, decía que de llegar al gobierno, iban a estatizar la banca. Queremos preguntar, si llega usted al gobierno, ¿va a estatizar los bancos, sí o no? ¡Cuá! Le dijo, no, pero era bueno. Y dijo, no, hizo pausa. La sala está bien aplaudida, sabía lo que iba a pasar con la pausa. Eso se llama tecnología de majas. Se había dicho lo que querían escuchar. Cinco minutos de aplausos, al cabo de los cuales continuó. Me parece que sea conveniente responderle en ese momento, porque el futuro de Perú depende de aquella toma de decisiones oportuna y adecuada que tiene que atacar directamente los problemas que son esos jurales y que vienen postergando que tantísimos siguen las justas expectativas del pueblo. Pero no lo vamos, pero no lo vamos. Yo no sé si usted comula cuando quiera. Sí. Y ahí, dos años después de estarse a la banda, pero se le hizo una revista española. Oiga, pues usted dijo que no iba a estar a la banda. No me entendieron, mire, yo he explicado. Él me dijo, ¿va a estar a estar a la banda, sí o no? Yo empecé mi respuesta diciendo no. Ahí es el problema. Yo iba a estar a la banda de aplausos y ya no se escuchó. Yo me callé la boca. No le hice caso a los aplausos porque a mí no me importan. Y después continué mi frase. Me parece que sea conveniente responderle en ese momento. Pero mi frase era, no me parece que sea conveniente responderle en ese momento. ¿Ya? Oye, viejo. Él dice, no. No. Tiene que ir a la que ocurre. ¿Ya? Dijo la artista Jorge. La transmisión, la transmisión es irresta. No me parece conveniente responderle en ese momento porque la transmisión no va a decir, no, placa, 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 me parece conveniente. No. Él omite los sonidos con los patélicos. ¿Ya? No me parece conveniente responderle en ese momento. Que sea la grabación. Y después dijo su histórico, en política no hay que ser en inglés. Señores, vamos a dejarlo ahí porque se nos fue la hora. Ya me pasé 15 minutos.